... Arts Combinatoria, se trata de una muestra... ...del afamado fotógrafo madrileño... ...que recoge su trayectoria desde la década de los 80 hasta 2007... ...un periodo en el que consiguió ser galardonado... ...con el Premio Nacional de Fotografía... ...la comisaria de la muestra, Oliva María Rubio... ...cree que esta exposición y la esencia del museo... ...encajan a la perfección. "...uno de los artistas más relevantes de la extracción... ...no solamente española, sino internacional del siglo XX... ...es una gozada ir de unas salas... ...de las salas de la exposición de Chema... ...y subir a las de Esteban Vicente... ...porque realmente yo creo que ambas se complementan... ...y hay guiños y hay cosas que realmente notas que... ...o sea, Chema está en el museo que debe estar". Chema es un artista conceptual, es un escultor, es un poeta... ...porque trabaja con la poesía, con el objeto y con el concepto. El título viene de un guiño que queríamos hacer... ...al filósofo, poeta y místico mallorquín del siglo XIII-XIV... ...Ramón Llull, que parece que se le considera el inventor del ordenador... ...porque en su tiempo creó una máquina que pretendía pensar... ...utilizando y combinando palabras, letras, etcétera. Entonces, bueno, esta idea de la combinatoria... ...que está tan presente en la obra de Chema Amadoz... ...pues nos parecía que hacer un guiño a un autor de esta categoría... ...en el título, pues que le iba perfectamente. Chema Amadoz ha viajado con esta muestra... ...por diferentes ciudades de España y del mundo... ...ahora llega el Esteban Vicente... ...en sus primeras obras, la figura humana tomaba protagonismo... ...con claves distintas, y ahí también... ...es esta llave antigua labrada con una cerradura. Es una exposición que recoge... ...esos trabajos muy tempranos... ...desde principios de los 80 prácticamente... ...hasta, bueno, no sé cuándo acaba realmente... ...pero yo creo que en 2007... ...todo giraba en torno a las personas, a la figura humana... ...y cómo a partir de las imágenes se empiezan a establecer... ...una serie de juegos, de referencias... ...intentando relacionar pues algunos de los elementos... ...que estos personajes que aparecían en las fotografías... ...llevaban encima de pequeños detallitos... ...desde una solapa, un bolsillo, bueno... ...podían servir como excusa para construir una imagen... ...en la que se ponía en relación esos pequeños detalles... ...con el propio entorno donde aquella figura estaba situada. En los 90 empieza a considerar el uso de los objetos cotidianos... ...en su obra, él concibió una idea en su mente... ...la ordena y la construye. Una primera impronta, las ideas que me venían... ...era más bien pues la del bodegó, la naturaleza muerta... ...pero aquello no era algo que me interesara especialmente... ...pero bueno, yo creo que desde un primer momento... ...empiezo a acercarme al objeto con una mirada... ...distinta al menos a estas claves de bodegón y naturaleza muerta. Trata en definitiva de revelar relaciones y nuevos significados... ...de los objetos y nuevos significados de las cosas. El salto que se producía en el objeto, cómo saltaba, cómo pasaba... ...de un estatus de objeto cotidiano a otro estatus... ...que tenía una relación muchísimo más evidente y directa... ...con el mundo del arte. Mado quiere hacernos cómplices de sus descubrimientos... ...de ahí que se niegue a orientar nuestra mirada... ...poniendo títulos descriptivos a sus obras. Su obra requiere una doble contemplación... ...ya que si no nos detenemos ante ellas... ...estaremos haciendo una lectura equivocada... ...de lo que pretende su autor. ¡Gracias por ver el video!